Hoy en día el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial son desarrollos que han logrado implementarse en los electrodomésticos. En esta entrevista John Freddy Giraldo, gerente de Producto de LG, nos cuenta qué adelantos tecnológicos se están desarrollando. Bueno, sin lugar a dudas los desarrollos tecnológicos en los grandes electrodomésticos han empezado a cobrar una importancia relevante en los últimos tres años, dentro de los cuales el más importante es el diseño y los colores, debido a que la cocina en la zona de ropas dejó de ser esa zona escondida en los hogares colombianos para convertirse en la zona más visible en la parte de encuentro de toda la familia y las visitas. De manera que tener electrodomésticos con diseño que entre dentro del entorno del hogar es bien importante a la hora de tomar una decisión de compra final. Ahora John Freddy nos hablará de cómo se adapta el Internet de las Cosas en los productos de línea blanca para el hogar. Bueno, el Internet de las Cosas llega a los grandes electrodomésticos para facilitar la vida de los consumidores. Hoy con solo configurar a través de una red Wi-Fi, un smartphone y la aplicación Smart In-Q de LG, el consumidor final va a tener, digamos que sin lugar a duda, grandes beneficios, tales como en las lavadoras descargar ciclos adicionales, conocer cuál es el consumo de energía de su máquina y optimizar los procesos de lavado en pro de optimizar el ahorro de energía. Monitorear el ciclo, hacer inicios remotos, no es necesariamente estando cerca del producto, sino a través del smartphone puede iniciar el ciclo y monitorear en qué curso va de ese ciclo iniciado. Hacer diagnósticos inteligentes para evitar llamadas a las líneas de servicio de los proveedores, esperar que venga el técnico y se dé cuenta que era una falla menor que se podría solucionar en el hogar. Entonces a través del Internet de las Cosas se pueden hacer todo este tipo de diagnósticos. En los refrigeradores puedes controlar la temperatura, hacer un reseteo del filtro de High and Fresh, que es el que elimina ácaros, polvo y malos olores dentro de la nevera. De manera que el Internet de las Cosas no solo es aplicable ya para el smartphone, la línea de televisión, sino ahora vive presente en la línea de grandes electrodomésticos. Tener de primera mano la información de consumo y funcionamiento de los electrodomésticos es uno de los beneficios que tiene el Internet de las Cosas. Veamos qué otros más trae. Bueno, el principal beneficio del Internet de las Cosas es como tener ese mando a distancia sobre ese electrodoméstico. Es tener de primera mano la información de consumo de su producto. Es poder descargar ciclos adicionales personalizados para tener mejor rendimiento de lavado. Y es tener una conexión continua con el electrodoméstico para que sea más intuitivo su manejo y se pueda optimizar todas las bondades de su tecnología. Ahora John Freddy nos hablará de los factores que inciden en la decisión de compra de los consumidores. Bueno, eso en los grandes electrodomésticos sin duda tiene variedad. Todo va en pro de los espacios de cada consumidor final. En el caso de las lavadoras el principal factor de compra a la hora de elegir, primero es la capacidad, segundo la palabra inverter que obedece a ahorro y a tecnología amigable ya está instaurada en la mente de los colombianos, de manera que siempre buscan un producto que sea inverter, ahorrador y ecológico. Como tercera medida el rendimiento y el performance de lavado es muy importante. No es solo lavar sino cuidar las prendas. Cuarto, hoy es muy importante el color, por eso líneas como lavadoras tipo acero inoxidable, lavadoras en acero inoxidable color negro, llegaron para quedarse en los hogares colombianos. Y en el caso de las neveras tenemos hoy la tecnología InstaView que es un cristal que a través de dos toques le permite ver al consumidor final que hay en el interior de la nevera para ver que alimentos puede utilizar, disminuir la pérdida de aire frío y optimizar el consumo de energía. Este producto también tiene su línea completa de color tipo acero inoxidable, negro mate y negro tipo acero inoxidable. De manera que a la hora de la tendencia de la compra del consumidor todo depende del espacio y súper importante tener los beneficios tecnológicos que hacen cada una de las marcas en pro de solucionar todas las necesidades de los consumidores. ¡Gracias! ¡Gracias!